Los accidentes continúan a la orden del día. La madrugada de este miércoles 22 de diciembre en el kilómetro 156, carretera a León-San Isidro, se originó un fuerte accidente en el que resultaron dos personas fallecidas. Según el reporte de la policía emitido a través de una nota de prensa, aseguran que el accidente se registró en León, municipio El Jicaral, con marca Tulesur, kilómetro 156, carretera hacia San Isidro, a eso de las 4 de la mañana donde fallecieron las personas identificadas como Guillermo José Rojas Rugama y José Luis Narváez Ruiz, ambos de 27 años de edad a consecuencia del accidente de tránsito. Según la policía, el equipo técnico de investigación de accidentes comprobó que Guillermo José Rojas Rugama conducía la camioneta placa M273270 de este a oeste a exceso de velocidad, perdiendo el control y volcándose, falleciendo el conductor y el pasajero. Cuerpos examinados por médico forense del departamento de León, determinaron que la causa de la muerte fue politraumatismo severo. El último reporte de tránsito nacional se contabilizó un aumento de las accidentalidades en comparación con la semana anterior, reportando 896 colisiones. Como resultado, 17 personas fallecieron y 35 resultaron lesionadas. En relación a la semana anterior, incrementó en tres las personas fallecidas, en uno los lesionados y en 116 las colisiones. Las principales causas continúan siendo el estado de ebriedad y el exceso de velocidad, por lo que las autoridades continuaron brindando las recomendaciones a seguir para salvar vidas y disfrutar de estas festividades sin tragedias o vidas que lamentar. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.